¡Votos! 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 ¡Ya fans! ¡Ya fans! ... ante la Comunidad de México y en nuestro compromiso hacia la Comunidad. Nosotros vemos en Bristol... ... que lo tenemos aquí en nuestro país para un evento muy importante que vamos a tener, que es en México, porque en verdad es una verdadera distinción y honor tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Una selfie... ¡Fotos! 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 Su historia no es tan buena, ¿eh? ... 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